No quiero que te sientas mal De golpe tuve que aprender Que en tu forma de amar uno más uno es tres Ya sé por dónde caminar También de pronto lo aprendí Ni una lágrima verás mi dignidad Ya no quiero que me tengas pena Ya no quiero ser lo que quedó Sé muy bien por dónde es la salida Y sé lo que faltó No me cortaré por ti las venas No pienses que muero del dolor Voy a hacer de cuenta que mi vida en ti nunca existió El sol va a volver a salir Por más que intentes obstruir La luz que me ilumina es muy intensa para ti Ya no quiero que me tengas pena Ya no quiero ser lo que quedó Sé muy bien por dónde es la salida Y sé lo que faltó No me cortaré por ti las venas No pienses que muero del dolor Voy a hacer de cuenta que mi vida en ti nunca existió Y no quiero que tú pienses que no me lastimó tu adiós Pero no mereces que lloré por ti El destino ya se va a encargar de hacer pagar tu error No pierdas tiempo porque Ya no quiero que no me lastimó tu adiós Ya no quiero que me tengas pena Ya no quiero ser lo que quedó Sé muy bien por dónde es la salida Y sé lo que faltó No me cortaré por ti las venas No pienses que muero del dolor Voy a hacer de cuenta que mi vida en ti nunca existió Ya no quiero que me tengas pena Yo no quiero ser lo que quedó Sé muy bien por dónde es la salida Y sé lo que faltó